La ola de violencia en Guerrero se mostró una vez más con el abandono de dos cuerpos decapitados que fueron abandonados en un taxi en la zona diamante de Acapulco. Una de las cabezas de los sujetos fue dejada con dos cartulinas que tenían narcomensajes sobre el parabrisas, mientras que la otra parte cercenada estaba junto a los cadáveres en la cajuela del vehículo. Los cuerpos presentaban signos de tortura. De acuerdo con reportes de seguridad, el vehículo fue localizado alrededor de las 1 y 30 horas de este 4 de marzo sobre la autopista del Viaducto Diamante, a la altura del kilómetro 14 más 500, cerca de los playones. El taxi es de la ruta que conecta el puerto turístico con Quajinicuilapa. La plaza tiene dueño y los rusos la controlamos en tiendan Riso y Edén Parra alias el Alacrán ahí está su gente. Comandant 18 Ranco, SIC, se leía en ambos narcotestos de la hoja fluorescente color verde. El vehículo estaba estacionado cerca de la caseta de la venta, hasta donde arribaron agentes de la Fiscalía de Guerrero y elementos policiales. Una llamada anónima al 911 alertó a las autoridades para que atendieran la situación sobre la vía, que une con la autopista del Sol, donde se encontraba el Nissan, tipo Sentra, con los cuerpos al interior. Este sitio fue procesado para el levantamiento de indicios y posterior traslado de los cuerpos al servicio médico forense, donde se les realizará la necropsia de ley. Las dependencias ministeriales no emitieron mayores detalles al respecto. Con el hallazgo se acumularon al menos seis asesinatos en la entidad en las últimas horas. También en Acapulco, pero sobre la avenida Diego Hurtado de Mendoza, cerca de la colonia Hogar Moderno, se localizó a un hombre muerto con un torniquete en el cuello. Vecinos entrevistados por los oficiales señalaron que el cadáver fue arrojado desde un auto por sujetos que viajaban en un comando armado. Mientras que en la colonia Ciudad Renacimiento del Puerto, sicarios ejecutaron a un sujeto que buscó resguardarse en una tortillería, de acuerdo con reportes locales. Los agresores dispararon en reiteradas ocasiones y aunque lo trasladaron al hospital, la víctima falleció por los impactos. En Iguala de la Independencia, donde se disputan el territorio La Bandera y los Tlacos, dos hombres dedicados al comercio fueron torturados y asesinados. Ambos cadáveres estaban en el lado poniente del centro de la alcaldía, amarrados de las manos y vendados con cinta adhesiva. Si bien Guerrero se caracterizaba por sus puertos y destinos turísticos, la violencia e inseguridad han opacado el atractivo que una vez gozó. A pesar de que aún hoy en día se realizan actividades y eventos deportivos internacionales, los secuestros, extorsiones y asesinatos pasaron a formar parte de la vida cotidiana en la entidad. Los guerrerenses han vivido episodios de terror provocados por grupos del crimen organizado. Según un informe publicado por The International Crisis Group, al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal, que incluyen actividades como producción y tráfico de drogas, así como extorsión y secuestro. Ante ello han surgido grupos denominados como autodefensas o policías comunitarios para mitigar la impunidad que se vive en la entidad. Sin embargo, el resultado en ocasiones es más violencia. En la sierra, el puerto o el centro del estado, la población se encuentra ante la incesante ola de inseguridad.